De Beckenbauer te han contado muchas cosas, pero seguro que no conocías estas cinco. 1. Aunque se convirtió en leyenda del Bayern, sus inicios en el club bávaro no fueron sencillos. Cuando era juvenil, sus constantes quejas cuando un compañero fallaba le crearon mala reputación hasta el punto de que los técnicos le consideraron una mala influencia para el club. 2. Reinventó su posición gracias al catenacho. Fue el lateral izquierdo del Inter de Milán y de Cinto Facchetti el que le sirvió de inspiración para cultivar sus internadas en ataque. 3. Todo Batman necesita su Robin. Y el hombre que le hizo de guardaespaldas mientras nos deleitaba con su fútbol fue Georg Svartzenbeck. 4. Antes de convertirse en campeón del mundo, Franz rodó en 1973 su propia película, Libero, un semidocumental que hablaba de su vida y de los altibajos de ser una superestrella. No fue bien recibida por la crítica que la tildó de homenaje confuso, irreal y vergonzoso. 5. El cine no fue el único arte en el que se cultivó. En 1966 presentó la canción Gute Freude Canimantrenen, En español nadie puede separar a los buenos amigos que llegó hasta el número 31 de las listas musicales de la época en Alemania.